Bueno y seguimos de viaje, en este caso para ver lo que pasó en Brasil. Sí, cayó un micro en una especie de cráter, afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales, pero claro, el susto que llevaron estas personas que viajaban a bordo fue impresionante. Mirá, mirá, mirá. Mirá la imagen. Increíble. Parece de dibujos animados, pero en realidad... Además, fíjate, se lo lleva la correntada, un hecho que pudo haber culminado en tragedia. Es tremendo. Es terrible la imagen, que se difundió hace minutos nada más, de este micro que cayó a través de un pozo que tenía aproximadamente 20 metros de profundidad. Fue arrastrado por un río, allí lo estamos compartiendo en imágenes, aunque finalmente lo decíamos, sin causar víctimas fatales, esto ocurrió en la ruta del estado Pará, en el norte del país. Allí los pasajeros lograron finalmente escapar antes de que el autobús sea atrapado por este río. Si hay algo que tiene Brasil, son rutas en mal estado. Claro. Bueno, no solo rutas en mal estado, sino también un problema de inundaciones. Fíjense cómo está socavando la tierra a la correntada con mucho más caudal. Allí vemos cuando bajan los pasajeros. No, y digo... Ahora, ¿no podría haber pasado por el costado? No, pero esto pasó en el momento. Digo, el micro iba haciendo su tramo y de repente quedó estancado por un pequeño pozo. De a poco fue cediendo el terreno y socavando el río. Imagínate el susto de las personas que iban a bordo. Además, una rota sin pavimentar. Fíjense que es todo barro, ¿no? Puro tierra. Fíjense cómo cae de trompa al micro, después se pone de manera lateral y se lo va llevando a la correntada. Bueno, por suerte se bajaron todos.